¿Cuáles son las quejas más recurrentes que llegaron hasta la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón luego de la tormenta tropical NEIT, que afectó la zona a principios de octubre? Posterior a la tormenta hemos recibido más que todo lo que tiene que ver con situaciones de riesgo, situaciones de personas que han requerido algún tipo de atención por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social en sus diferentes programas. El problema que estamos teniendo es el tema presupuestario. De Limas para la atención oportuna de las personas que tanto posterior a la tormenta NEIT como anterior estaban afrontando una situación económica difícil y que a pesar de estar dentro de la lista de elegibles para una ayuda social no han obtenido una atención oportuna por parte del Estado Social. Las pérdidas en una emergencia natural como esta fueron notables en las familias generaleñas, desde la vivienda hasta problemas serios en las instalaciones eléctricas sobresalen entre las notas que llegan a la Defensoría. Pérdida de casa, pérdida de homenaje, también hemos tenido que se les ha afectado incluso en lugares donde los útiles escolares se mojaron, donde el equipo eléctrico de la casa no está funcionando, situaciones también de deslizamientos de huecos o de afectaciones a la infraestructura dentro del recinto donde habitan problemas con techos, problemas estructurales principalmente y lo que tiene que ver con la negación del suelo en lugares donde incluso hubo fracturas de pisos. El monitoreo continúa según Roberto de Prado, siguen de cerca todo el proceso de reconstrucción y de ayuda de las personas afectadas. Igualmente se da un monitoreo a las diferentes comisiones, hay un WhatsApp donde se informa de situaciones generales y la atención por parte de las instituciones correspondientes considero que ha sido oportuna. Igualmente estamos dándole seguimiento cuando exista alguna situación contraria a los derechos o intereses, se comunique usted, de localidades incomunicadas precisamente para que en la medida de lo posible vuelvan a la normalidad. Con tantos daños, tantas personas afectadas y tantas organizaciones trabajando al mismo tiempo, ¿cómo cataloga la Defensoría de los Habitantes la labor que se hizo en el momento cumbre de la emergencia? Me parece que hubo una buena coordinación, sí tenemos que recordar que obviamente todo lo humano es sujeto de perfeccionamiento, pero sí hubo un abocamiento por parte de las instituciones en la atención de la emergencia y situaciones concretas son las que se han venido atendiendo, se han venido sorbetando y la única preocupación en este caso es lo del tema que sí es importante del presupuesto en el IMAS precisamente para satisfacer a aquellas personas que previamente han calificado para obtener una ayuda y que no se les habría hecho el depósito. En la Defensoría esperan que durante estos días lleguen más quejas y también puedan ir solucionando otras que ya están siendo procesadas.